Hola, somos Antonio, el serrano afortunado, y Rebeca, la costera afortunada. Tras una pandemia con una convivencia digna de recordar, nos embarcamos en esta bonita historia de amor. Nos casamos. Para los que no conozcáis a Rebeca, es una persona entrañable, te contagia con su sonrisa, y a pesar de su carácter, me hace sentirme el hombre más afortunada por tenerla amilado cada mañana. Antonio, a pesar de que es demasiado tranquilo, lo que me tiene atontada es su gran corazón y su afán por superarse y hacerme superarme en todo. Tenemos una bonita familia, un bebé de cinco meses, antoñito, y una segunda mamá de doce años, nuestra pequeña Aitana. Acompáñanos en este momento tan especial en nuestras vidas. Nuestra boda se celebrará el próximo 4 de septiembre de este año, en el Salón de Celebraciones El Bosque, en el Nuevo Portil. Acompáñanos en este momento tan especial en nuestras vidas. ¡Os esperamos!